Estos son unos días tristes para todos por la pérdida de estos servidores públicos que dejan tan alto a la Guardia Civil. Y también hay una cierta dureza, porque cuando ves a esa gente que son absolutamente una minoría, que no representan a la ciudadanía española, pero que alentaban a los que estaban atentando contra la Guardia Civil, creo que producen el mayor de los rechazos, porque ellas, esas personas, son lo peor de los seres humanos. Por suerte, España es un gran país, como digo siempre, y ese gran país es el que cuando sufre un Guardia Civil, cuando sufre un militar, cuando sufre cualquier persona, cuando sufren los migrantes, ahora que veo a la ministra de Inclusión, estamos con ellos, porque al final España y los españoles estamos siempre en los sitios y en los lugares más difíciles. Así que no podía empezar mi intervención sin rendir ese homenaje especial a los fallecidos y a toda la Guardia Civil en su conjunto.